Bueno, como se puede ver, terminamos ya el marco para la figura de Conan Y ya empezó a llover, a ver si tenemos suerte de verlo Y por ahí le mando el video, ojalá y que tengamos suerte Que no llueva muy feo por acá Y ahorita nos vemos Ahí está Conan, Conan Lo voy a mostrar ahí en el programa Rápido, repito Rápido pa Gracias Conan Gracias Conan Eso Dile, dile, dile Conan, Conan Con mi hijo, Conan Gracias a ustedes Gracias Conan Gracias Conan Espero que hayan gustado el regalo Venga, bendito mucho Adiós Estafa, saluda Ahí está Ya Adiós Adiós